Chicos, la clase de hoy se trata de números y los números, ustedes me van a ayudar a contarlos así, con los dedos y nombrándolos, ¿ya? Lo vamos a hacer todo junto, por eso vamos a sacar el micrófono, porque cuando yo diga tres, contamos, ¿ya? Así que, atención, van a ir saliendo los micrófonos, pero ustedes calladitos, calladitos, miren, cierre la boca, ¿quién se puso el cierre? Cierre de la boca, muy bien, bien, ¡ay, no! Hasta la estrella se lo puso, Baltasar, Gabriel, Oscar, que no está ahí en su imagen, la Miriam, el Moto 6, Moto 6 bonito, José Manuel, Oscar Flores, Samuel, Benjamín, Daniela Roja, Mateo, Gabriel y Gaspar, Baltasar también lo nombré, ¡ay, no! ¿Listo, chicos? ¿Ya? ¿Comenzamos? ¿Listo? Ya, chicos, miren, vamos a contar los números que tenemos en nuestros dedos, vamos, uno, ayúdenme, uno, uno, dos, pero miren, miren, vamos lento, vamos lento, hoy día estoy lenta, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuántos dedos? Diez. Pero aquí viene una pregunta, aquí viene una pregunta especial, escuchen. ¿Cuántos dedos tengo en mi mano izquierda? Levantando la mano, acuérdense que tenemos que escucharnos todos. Cinco. Bien, a ver, Samantha, empiezo por Samantha. Samantha, ¿cuántos dedos tienes en tu mano? Mamá, chicos, mamá, mamá, colabore, por favor. Samantha, ¿cuántos dedos tienes en tu mano? ¿Cuántos dedos tienes en tu mano, hijo? Uno, dos, cinco. Cinco. Gabriel, ¿cuántos dedos? Gabriel, cuatro, cinco. Mateo, ¿cuántos? Mateo, ¿cuántos dedos tienes en tu mano? Sí, Mateo está contando. No, no tiene seis. Está contando, a ver, ayúdenlo con el silencio. ¿Cuántos dedos contaste, Mateo? Diez. Ah, contaste las dos manos, bien. ¿Cuántos dedos cuentas tú, Ainhoa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y José Manuel, ¿cuántos tú? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Diez, ocho, nueve, diez. Bien. Y Daniela, Daniela Rojas, ¿cuántos dedos cuentas tú en tu mano? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Perfecto. ¿Quién más quiere contar los dedos de la mano? ¿Quién nos haya contado? ¿Quién más? Antes de empezar la actividad. ¿Sí? Gaspar, ya, cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, Gaspar. ¿Alguien más que no ha nombrado? ¿Sí? ¿Qué quiera contar? ¿Nadie más? Baltasar, ya, cuente. Cuente, Baltasar. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Perfecto, súper bien, chiquillos. Chicos, ahora pongan mucha atención porque el trabajo de hoy se trata de números. Vamos a ver unos números que están relacionados con las cantidades. Y vamos después a hacer un juego, así que atención. Ahora vamos a ver unas fichas, unas tarjetitas de números. Pongan atención. Ahí estamos colocando. ¿Ven el número que aparece en pantalla? Sí. ¿Sí? Sí, sí se ve. Sí se ve. ¿Quién? ¿Quién puede decirme qué número es el que está ahí? Uno. ¿Qué número? Uno. 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 Muy bien. Pongan atención al... Atención al que viene. Otro, otro, otro. Baltasar. Dos. 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 Ya. Y escuchen, ¿qué dirá abajo del dos? ¿Qué son estas? Dos. Tenemos que estar dispuesto por usted, toda nuestra red de contactos con el TIN e mantenerla informada. Muy bien. Seguimos. ¿Qué ven? Tres El número tres Levanten tres dedos Uno, dos, tres Muy bien, tres dedos arriba Y ahora ¿Qué número es? Cuatro 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 Miren, ahora Cuenten cuatro dibujos ¿Qué dibujos son los que están en el cuatro? Abejas 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 Y aquí abajo No griten, acuérdense Y aquí abajo Dice con letras Cuatro, muy bien Miren el que viene Cuatro Cinco ¿Qué dibujos tendrán? Niños Pasa Mariposas Mariposas Sin gritar, bajen la voz Recuerden que yo escucho ¿Qué dibujos son los que están ahí? Mariposas 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 Y en la parte de abajo está con letras Escrito cinco Sigamos Cinco ¿Qué número es? Sí Ah, ah Nueve Seis 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 Súper bien Seguimos ¿Qué número? Seis Siete 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 con siete leones Seguimos Ocho 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 Muy bien Arriba Ocho Ocho Y ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? El nueve Muy bien Y el último Miren, miren ¿Qué número es? El número diez El diez Ay, chicos Que saben números Los felicito Ya Ahora nos vamos a ver Nuevamente En la pantalla Porque tengo que contarles algo Vamos a cerrar los micrófonos Niños ¿Me escuchan? Sí ¿Cierto? Sí Ya Que cada alumno Pueda abrir su Chicos Miren El trabajo de nosotros Ahora Es el siguiente Yo tengo aquí Fichas Con números ¿Qué número será este? Diez Uno 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 Muy bien Hay que sacarle mi micrófonato Quiero una leche ¿Qué número será el que tengo aquí ahora? El tres El tres ¿Qué número será el que tengo ahora? Tengo ahí un poco El tres Tres ¿Qué será? ¿Qué será? Tres Sí Ahí sí Cuatro Tres Cuatro Cuatro Y aquí Miren Cuatro Ese es el cuatro Lo que pasa es que se pegó Entonces Están viendo el anterior Ahora van a ver este Miren Está como lento Mi Mi comunicación Cinco 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 Y ahora Miren 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 ¿Qué número será? Esperemos a que salga ese número Se pega ahí un poco Ahí se está pegando Vamos a esperar que salga Cinco Cinco Ahí sí Miren Este es el último número Este es el último número Este es el último número El dos ¿Cierto? Dos Muy bien Ahora chicos Ahora chicos Oscar Oscar Acuérdate Escuchamos a los compañeros Respetamos ¿Ya? Miren Les vamos a sacar el micrófono a todos Pero Vamos a recordar las reglas de oro Calladito Y el que quiera hablar Levanta la mano Ya chicos Hora de jugar Hora de jugar Vamos a jugar Pongan mucha atención Hora de jugar Vamos, vamos Escuchen bien las instrucciones Yo voy a barajar las cartas Así como si fuera Una experta jugadora Voy a sacar un número Y ustedes Atención Escuchen 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 Van a tener Que Ir a buscar La cantidad de elementos Que tengan Relación con este número Por ejemplo ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? ¿Se escucha bien? Estrellita Se escucha bien Se escucha bien ¿Qué número es? Tres Tres La misión Escuchen Redoble de tambores Redoble de tambores Por la misión Redoble de tambores Tienen 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 que ir a buscar Tienen que ir a buscar Los elementos Que corresponden A este número Tres ¿Cuántos elementos Van a ir a buscar Alrededor Y los ponen En su mesa? Ponganlo en su mesa Ponganlo en su mesa Y voy uno por uno Revisándolo Vamos Ahora me van mostrando Me van mostrando Cuáles son los tres elementos Y los cuentan ¿Cuáles son los tres elementos? Y los cuentan ¿Quién empieza? Levanta la mano ¿Quién? Ya José Manuel Muéstrame ¿Dónde están los tres elementos? Aquí está El uno El uno El dos Y el tres Perfecto Dedos arriba Si lo hizo Bien Muy muy bien Mateo Osorio Muéstrame ¿Dónde están tus tres elementos? Tiene que tener tres Los tres elementos Daniela Rojas Daniela Rojas Muéstrame Uno Dos 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 Ay super Daniela Dedos arriba Y a Gabriel Alamos Te toca Es tu turno Ya Me llamo Sofía Ay Aquí leí Daniela Perdón Gabriel Muéstrame Yo tengo un chancho Ya Un chancho Un caballo Un caballo Y una cabra Una cabra Y son tres Bien ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué quiera? Ya Samantha Vamos Samantha Tú Medicina De doctora Ya Ya ¿Y qué más? Para ver los dientes Ah Bien Todos saben Cumple Pero ahora viene Un desafío mayor Un desafío mayor Pongan atención Pongan atención Escuchen Son todos los Los dientes ¿Está con la voz? ¿Está bien? ¿Alguien que no haya hablado? Samuel ¿Qué? Samuel Vamos Muéstrame Samuel Muéstrame Tú Dígas para Enseguida tú Samuel Muéstrame Cuenta Una Cuenta tú Cuenta Una Yo lo sé Tres 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 Bien 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 Se pasa Pero es muy fácil Este ejercicio Para ustedes Raspar ¿Quieres mostrar? Ya Raspar Cuenta Mira Mira Ya Súper 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 ¿Todos bien? ¿Todos bien? Ya Ahora se viene un desafío mayor Chiquillo Un desafío mayor Miren ¿Baltazar? 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 ¿Querías mostrar? Muestre 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 ¿Ya? ¿Tres? ¿Tres? Uno Tres Baltazar Genial Nos hace pasar A ustedes hay que hacerle actividades mucho más grandes Geniales Ya chiquillos Ahora sí Miren ¿Han visto ustedes los que mezclan cartas y que les gusta jugar? Miren lo que estoy haciendo Vamos a alcanzar el ejercicio Miren Miren Estoy mezclando las cartas para mandarlos a buscar algo, algo, algo Que va a ser fácil Llegué Esta sorpresa Chiquillo No sean frescolines Los mismos objetos que tienen en la mesa no valen Porque si no me van a hacer trampa a mí Yo los conozco Miren la carta que salió Cuando vean la carta Tienen que ir a buscar Elementos Objetos que tengan en su casa Miren la carta Dejen Dejen que pueda mostrar la carta A buscar elementos Muy bien A buscar Párense, párense A buscar elementos Las cuatro patas Párense 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 Dense una vuelta Lo que sea Pero vayan a buscar Cuatro elementos Lo que sea Lo que ustedes quieran A los carritos A los carritos Yo encontré algo con cuatro Ah, pongan ahí Cuatro, cuatro zapatos Cuatro lápices Cuatro cepillos Cuatro cucharas ¡Ay! ¡Le estoy contando! ¡No puedo! ¡Yo no puedo decir eso! Poco ¿Cuántas cosas ¿Cuántas cosas son? Díganle al papá ¿Cuántas son? Dile cuatro lápices ¿Qué número es? Dile cuatro lápices ¿Cuántas cosas? ¡Venta! ¡Comiendo la harina! ¡Bien! ¡José Manuel! ¡Ya te veo ahí! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Bien! ¡José Manuel! ¿Quién más? ¿Quién más? Chicos, acuérdense De levantar la mano ¡Bien! ¡Gabriel! Cuatro autos ¡Genial! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién levanta la mano? ¡Ya Gaspar! Enseguida Samantha Y después Marcelo ¡Ya Gaspar! ¡Uno! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Súper! ¡Genial! ¡Se pasaron! ¡Vamos señorita Samantha! ¡Vamos! ¡Cuente! Tengo un pescadito ¡Ya! Con mi jugo Con mi gatito ¡Ya! ¡Una pata de coche! ¡Ya! ¡Una cosa para la... ¡Ufes! 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 ¡Ya! ¡Y una mariquita que hice! ¡Ay! ¡Mejor! ¡La hiciste tú! ¡Mira! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Dedos hacia arriba! ¡Genial! ¡Ya! José Manuel Me contó ¡Marcelo! 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 ¡Cuenta! ¡Ya Marcelo! ¡Ya Marcelito! ¡Te esperamos! ¡Cuente! ¡Ah! ¡Está contando con los dedos! ¡Bien pues! ¡Bien creativo! ¡Me parece! ¡Súper, súper! ¿Quién más por aquí me dijo que quería contar? ¡Gabriel! ¿Baltazar ¿Quieres contar? ¡Oh! ¿Baltazar? ¡Ya Baltazar! ¡Cuéntanos! ¡Anda contando! ¡Un! ¡Dos! ¡Ya! ¡Cuatro! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Te felicito! ¡A todos! ¡Qué más! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué más! ¡Oscar! ¿Quieres contar? ¡Yo! ¡Hala! ¡Ya mi amor! ¡Ya Oscar! ¿Quieres contar? ¡Muestras! 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 ¡Dile uno! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Dile cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¿Alguien más? ¡Yo! ¿Alguien? ¿Quién dijo yo? ¡Sofía! ¡Ya! ¡Sofía! ¡Ya, Sofía! ¡Ya cuenta, Sofía! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Muy bien, Sofía! ¡Chicos! ¿Alguien? ¡Gabriel, tú quieres! ¿Alguien? ¡Gabriel! ¡Álamo! ¿Tú quieres? ¿Quieres contar? ¡Ya! ¡Cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Bien! Marcelo Osorio, ¿contaste? ¿Mateo Osorio, contaste? ¡Ya, Mateo! ¡Cuenta! ¡Ya, Mateo! ¡Cuenta! ¡Cuenta! ¡Uno! ¡Cuatro! ¡Perfecto! Ya, chiquillos, ahora que hicimos el trabajo de contar, yo les voy a decir que, miren, tengo una tarjeta, tengo una tarjeta con el número dos. Ahí, con el número dos. ¿Qué hicieron ustedes? ¡Dos! El dos. Recién, relacionaron el número con la cantidad de objetos que ustedes buscaron. Por eso hicieron esto. Yo dije cuatro, o dije dos, entonces yo digo, oh, es el dos, pongo uno, pongo dos. Es lo mismo que hicieron ustedes. Los felicito. Estamos en la hora. Los felicito. Ya, chicos. Ahora, redoble de tambores. Hoy no hay redoble de tambores. ¿Qué pasa? Vamos. Venga, pa, redoble de tambores. ¡Viene la última tarea! ¿Tienen ustedes su bandejita con sémola o con harina? ¡Sí! Pónganla ahí en la mesa. Yo voy a buscar la mía. Yo también tengo aquí mi bandeja con sémola. Chicos, chicos, miren. Yo les voy a mostrar este número. ¿Y este número es el número? ¡Uno! ¡Uno! Entonces, con estos dos deditos, miren. ¡Adiós! Con estos dos dedos, así. Así. Miren cómo lo está mostrando Estrella también. Vamos a dibujar el número uno. Quiero una de allá abajo. Así. Miren. Y ahora... Miren. Ahí estoy yo. ¿Me ven? ¿Me alcanzan a ver? ¿Sí? Ya. Perfecto. Miren. Toman el número uno que está aquí. Ustedes lo ven. Y vamos trabajando. ¡Oh, qué rica sensación! Una línea corta y una línea súper larga. Vamos. ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron? Vamos de nuevo. Yo lo voy a hacer de nuevo con ustedes. Una línea de nuevo. Ya. Con estos dos dedos, como nos dice Estrella y Miriam. Una línea cortita. Y otra hacia abajo. Larga. ¿Lo hicieron? Muy bien. ¿Lo hicieron? Sí. 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 Entonces, sí, lo hicieron. Aplauso para ustedes. Aplauso. 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 Tienen que abrazarse. Y abrazo. Porque lo hicieron bien. Felicítense. Así. ¡Eso! ¡Uy! Chicos, noticia, noticia. Se viene difícil. Se viene difícil. Sí, miren. Miren, miren. No sé qué tarjeta hacer. ¿Cuál hago, niños? Miren, miren. ¿Cuál hago? ¿Esta? ¿O esta de aquí? ¿Cuál? ¿Cuál? Esta. Esta. ¡La derecha! ¡Ah! ¡La derecha! ¡Perfecto! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! A graficar, a dibujar. El número tres. Miren. ¡Tres! ¡Tres! Aquí está. Miren, los dos deditos. Muy bien. Uno, dos, tres. Ahí está. ¿Ves? Se me cae la sémola. ¡Mira! Y otro. ¿Cómo les va quedando a ustedes? ¡No! ¡El del Máñez! ¡Ay! ¡Samanta, espectacular! Y lo que yo lo vea. ¡Samuel! ¡Precioso! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos! ¡Ah, José Manuel! ¡Te pasaste! ¡Excelente! ¡Abrí el álamo! ¡Bien! ¡Samuel, Benjamín! ¡Súper! ¡Bien! ¡Gaspar! ¡Qué pasaste, Gaspar! ¡Samanta! ¡La lleva! ¡Bien! ¡La Inoa! ¿Dónde está la Inoa? ¡No, lo atrás! ¡Tenía que mostrarla! ¡Atrás! ¡Sí! ¡Súper! ¡Bien! ¡La Inoa! ¡Y la Daniela Rojas! ¿Cómo está la Daniela? ¡Vamos, Danielita! ¡Tú eres campeona! ¡Baltasar! ¿Lo hiciste? ¡Ya lo hice! ¡Perfecto! ¡Soy yo la única que estoy atrasada! ¡Vamos, José Manuel! ¡Ah! ¡Ya! ¡Y el último! ¡El último! ¡El último! ¡Y yo siempre he dicho que este último es más difícil! ¡Mateo! ¿Lo hiciste? ¿Abriel? ¿Todo? ¡Sí! ¡Lo hiciste grandote! ¡Muy mal niño en otro lado! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos voltezar! ¡La última jugada! ¿Vas a sacar otro número? ¡Vas a sacar otro número! ¡Miren! ¡El cinco! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Mi bandeja la voy a mover! ¡Y voy a ganar dibujando el cinco! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Algo así! ¡Algo así! ¿Quién lo hizo? ¡Que me lo muestren! ¿Quién me lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo quiere mostrar? ¡Levanta la manito! ¡El que lo quiere mostrar, levanta la mano! ¡Ya! ¡Ay, Noa! ¡Muéstramelo! ¡Muéstramelo, Inoa! ¡Ah! ¡La Inoa! ¡Súper bien! ¡Excelente! ¡Voy a bajar! ¡Voy a bajar ahora! ¡Qué perfecto! ¿Quién más? ¿Samuel? ¿Quién más? ¿José Manuel? ¡Bien, José Manuel! ¡Ya, Gaspar González! ¿Cómo vamos? ¡Marcelo! ¿Cómo? ¡Bien, Marcelo! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Que levante la mano! ¡Bien! ¡Súper! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Samanta! ¡Oh, Samantha! ¡Te quedó precioso el 5! ¡Gabriel! ¡Muéstrame tu 5! ¡Gabriel Álamo! ¡Muéstrame tu 5! ¡Bien! ¡Geniales! ¡Ay, se pasaron! ¡Gabriel Álamo! ¡Gabriel Álamo! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Muéstrame tu 5! ¡Bien! ¡Gaspar González! ¡José Manuel! ¡No! ¡Ya! ¡Bien! ¡Chicos! 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 ¡Después ustedes sigan trabajando con esta bandeja y empiecen a graficar todos los números que ustedes sepan, todas las letras y escuchen y hacen el dibujo que ustedes quieran! ¡Hacen el dibujo que ustedes quieran después! ¡Ya chicos! Me dicen que se está acabando la reunión. Miren, manos arriba. Manos aquí. Aquí cerca las caritas. Todas las manos, todas, todas. Mis manos con sémolo, las manos con harina, con todo. Y dice, ¡Chao, chao, chao tía! Yo te veo otro día. Un abrazo y un beso virtual. Así. Beso virtual. Abrazo virtual. ¡Chao, chao tía! ¡Chao, chao! ¡Los he hecho de menos! ¡Los he hecho de menos! ¡Ya quiero verlos! ¡Muah! 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 Manuel, tírame otro beso, por favor. ¡Está precioso! ¡Muah! ¡Ay! Gracias, Gaspar. Mateo. Nos vemos hoy día, recuerden. Ya. Marcelo. Eso. Pasa la notita, por favor. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, amores! ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Que estés bien! ¡Chao, Gabriel! ¡Chao, Inoa! ¡Samanza! ¡Alesandra! ¡Marcelo! ¡Mateo! ¡Marcelo, Samuel, Gabriel, Oscar, Gaspar, Baltasar, Inoa, Daniela, que es Sofía! De verdad, me dio un gusto. Chicos, nos vemos hoy día a las 5 de la tarde. ¿Ya? ¡Sí! Y ahí vamos a estar nosotros solos y vamos a poder conversar. ¡Sí! Y ahí me van a contar todo lo que hicieron. Ahora, pónganse así, miren. Con dedo hacia arriba porque les voy a tomar una foto. ¡Dedo arriba! ¡Dedo arriba! ¡Dedo arriba! ¡Estrellita, dedo arriba! ¡Falto yo, dedo arriba! Ahora, una cara de desordenado. ¿Quién hace la cara de desordenado más fea? ¡Pero háganla así, pues miren! ¡Así! ¡Miren! ¡Esa cara es fea! ¡Ya! Y al mismo tiempo tienen que decir ¡Jabón! Porque ahora no se dice nada más que es jabón. ¡Digan, jabón! ¡Jabón! ¡Gracias, familia! ¡Oye, ¿quién se está comiendo la harina? ¡Esto hay que hacerlo cosido! ¡Acuérdense! ¡Cosido! ¡Chao, chicos! ¡Nos vemos la próxima semana! Y llamen a los compañeros Para que lleguen todos, 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 todos. ¡Besos! ¡Besos! ¡Con trenillo! ¡Besos! ¡Besos! Gracias.